¡Suscríbete al canal! Me aseguraré de que nadie salga herido. ¡Somi, arriba! ¡Vamos, arriba! ¡Esta sí es una photobomb! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡A la granada! ¡Una especie de error! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡No dejen que nos... ¡Aquí tienes! ¡Aquí se convirtió equivocado! ¡Aquí tienes! ¡Cuidado! ¡Somos en camino a la página principal! ¡Mira cuántos de mis fans vinieron a apoyarme! ¡Potobomb! ¡No vayas! ¿Te gustó eso? ¡Vaya ciudad! ¡A.P., sigue con ese grandioso contenido! ¡Vamos! 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 ¡Yo te acerco! ¡El rey del aire! ¡Adiós! ¡No vayas! ¡No vayas! ¡No vayas! ¡Más rápido! ¡Va a ganar! ¡La mejor, por favor, del mundo! ¡Allá va! ¡Es una picada puñetazo! ¡Me dieron un me gusta! ¡No vayas! ¡No vayas! ¡Serán famosos en internet! ¡Pusquerás famoso en internet! ¡Y tú también! ¡Te lo prometo! ¡No vayas! ¡No vayas! ¡Un dron! ¡Arriba! ¡Oye, niña! ¡Te haces quedar azul! ¡No vayas! ¡Está en el aire! ¡Atrápenlo! ¡Toma esto! ¡Te mataré! ¡No vayas! ¡No vayas! ¡No vayas! ¡No vayas! ¡No vayas! ¡No vayas! ¡Que alguien lo mate de una vez! ¡Ah! Cercano a la perfección Yo creo que necesitas pasar un poco más de tiempo en la red Espera, aquí tenemos algo Repito, informaron de un tiroteo en el negocio de Hammerhead El bar sin nombre, unidades disponibles, diríjense Alguien atacó el bar sin nombre Depotarme prisa y adelantarme a la policía para informarme No, no, no Bien, bien, bien Esto se está volviendo muy predecible ¡Hora de una pelea! ¡Tómeme esto! ¡Ya arriba o aquí abajo! ¡Igual te acabaré! ¡Vamos después! ¡Gracias! ¡Lo daré en pedazos! ¡Esa sí es una pata bomb! ¡No dejen que lo siga atrapando! ¡Suscríbete al canal! ¡Forever 69! ¡No sé lo que está pasando, pero me encanta! ¡Suscríbete al canal! ¡Eso! ¡Es hora de una gran colaboración! Los dos grandes fans de Hammerhead están en camino. ¿Cómo metió a los hombres de Hammerhead en esto? ¡No voy a volver a la cárcel! ¡No dejen que atrape a nadie más! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Acámenlo! ¡Ay, por Dios! ¡Esta violencia es muy granista! ¡Yo me cargo de este payaso! ¡Te convertiré en papilla! ¡Oh, no! ¡Bomb! ¡Ay, sí, ay, sí! ¡Sigue con ese grandioso contenido! ¡¿Qué mejor?! ¡Portenlo! 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 ¡Cuidado! ¡Derrumpiré la magnífica! ¡No dejen que atrape a nadie más! ¡Es como si cada conjetazo me diera un me gusta! ¡Sí! ¡Mira cuántos de mis fans me iban a apoyar! ¡Portenlo! 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 ¡Acaba con él! ¡Arriba! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Bien, pero puedo hacerlo mejor. Ay, mi abuela podría hacerlo mejor. Digo, ella es una actriz profesional. Bien, llegué antes que la policía. Veamos qué ocurrió aquí. Fue algo brutal. ¿Quién hizo todo esto? ¿Juri? ¿Sí? Nunca había visto a Yuri perder el control así. Oye, ¿qué es eso? ¡Spider Bot! ¡Vaya! Increíble que sobrevivieras a esto. ¿Es un teléfono? Llamada de vino. Eh, ¿hola? Gino, ¿dónde diablos estabas? Doña policía atacó el almacén de la calle 3. ¿Doña policía? La Guadánavi esa destruyó el lugar. Llevaré a los heridos al Hospital General Mercy y me reuniré con el equipo para alistarnos. ¿Alistarse para...? ¿Qué es lo que tenemos para esta noche? Viejo, ¿te golpeaste la cabeza? ¡El espectáculo! El jefe los quiere atentos. Mueve el trasero. Nos vemos en el punto de encuentro. ¿El espectáculo? Seguramente Hammerhead planea algo con los jefes. Debo averiguar qué es. Será mejor seguir al tal Vinny. Ojalá pueda llegar a tiempo al hospital. Cuando Yuri salió de la estación, dijo que iba a dar una lección sobre miedo. Pero eso no fue lo que más me asustó. Fue la mirada que tenía. He visto esa mirada en muchos criminales, pero nunca en una policía. Hospital General. Bien. Rastrearé los celulares usados en los últimos cinco minutos. Si Vinny sigue aquí, seguro podré encontrarlo. Espero. Recibo varias señales, pero debo acercarme para identificar la de Vinny. Solo me falta aislar la señal. No, no es Vinny. Sé tú, Vinny. Sé tú. Vamos. No es él. Seguiré buscando. Que sea, Vinny. Por favor, por favor. No es su número. Demonios. Creo que esta es la correcta. Muy mal. Vamos, vamos. Tiene que seguir aquí. Me siento como una espía. Vamos, vamos. Sí, es él. Eso es, Vinny. Allí está Vinny. Mejor me acerco, pero no mucho. Según Vinny, Hammerhead tiene planeado un espectáculo y dudo que esté relacionado con Broadway. O mejor dicho, será cero Broadway esta noche. Vamos, Vinny, dame algo. No, eres mi esperanza. Está subiéndose a un auto. Mala jugada, Vinny. ¿Sabes cuán valioso era ese estacionamiento? Hammerhead está muy tranquilo desde que secuestró a los otros jefes. Supongo que es algo que los incluye. Debo averiguar de qué se trata y encontrar a Hammerhead antes que Yuri. Dios, Vinny. No quiero decirte cómo conducir, pero no te pases. Por lo menos finja que te importan las normas. Aquí debe ser donde Vinny se reunirá con su equipo. Voy a escuchar, a ver si me entero de más detalles del espectáculo de hoy. ¿Cuándo saldremos para la construcción? Luego. Quiere iluminación de ambiente. Le encanta el drama. Bueno, avísame si ves a Jino, ¿sí? Le dije que nos viéramos aquí. Lo que sea que ocurra esta noche será en una construcción. ¿Pero en cuál? Hammerhead controla como media docena. Descansa, te lo ganaste. Yo tomaré tu lugar. Puedes irte, gracias. Espera, ¿lo de esta noche es al este o al oeste? Al oeste, idiota. ¡Vamos! Sí, ya, lo siento. Es por mi problema de oído. A veces no entiendo bien. Una construcción en el lado oeste. Más preciso, pero no lo suficiente. Mejor sigo escuchando. ¿Dónde está Jino? Está encargado del concreto. El espectáculo empieza a las nueve. No hay tiempo para errores. Revisaré las mezcladoras. Estarán listas a las nueve. Lo prometo. Esto comienza a las nueve. Está muy bien, pero aún necesito saber dónde. Oye, es la construcción de la parada A en la 34. El tren G ni siquiera va por Manhattan. ¿Qué te pasa? Oye, no me molestes, que soy de Jersey. En la 34, entiendo. Cielos. La construcción de la 34. Es en Hudson Yards. Listo. Hammerhead planea hacerles algo a los jefes hoy en Hudson Yards. Ay, debo asegurarme de que estos tipos no puedan ayudar esta noche. Tienes mucho sueño. Tienes mucho sueño. Estoy atrapado. ¡Lo perdí! ¡Suscríbete! Muy bien, fueron todos Al parecer el espectáculo será esta noche ¿Por qué presiento que no tendrá un final feliz? Bien, hora del espectáculo ¿Estaré vestido para la ocasión? ¿Qué le cuesta a Hammerhead ser un criminal normal? Sí, o sea, administrar un negocio de residuos Vestirse con ropa deportiva Comer muchas albóndigas Estafar de vez en cuando ¿Por qué tiene que aspirar a tanto? Quizá por la placa que tiene en la cabeza Ojalá todavía le lleve la momentánea, Yuri Si llegase a ver a Hammerhead Seguro hará algo de lo que se arrepentirá ¡Hey, Peter! Hola, Miles, ¿estás bien? Ah... ¿Por qué lo preguntas? Cierto, aún no hablamos del sentido arácnido Te enseñaré en la próxima lección No, sí, no, estoy bien Estoy en el hospital ¿En el hospital? ¿Por qué? ¿Qué ocurrió? ¿Alguien vino después de...? No, 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 nada de eso Es solo que... Digamos que salté de un puente ¿Tú qué? Yo salté... De un puente... En Queens ¿Estás bien? Voy a buscarte No, 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 estoy bien Solo me rompí un dedo del pie ¿Sabías que no hay nada que puedan hacer por eso? Solo te desean suerte ¡Miles! No puedes estar haciendo esas cosas Eso lo sé ahora Lo digo en serio Aunque tengas poderes, no eres indestructible Confía en mí Tus poderes... No puedo creer que diré esto, pero... Son una responsabilidad Tienes que tratarlos así Sí, lo siento Mejoraré Sé que lo harás Y te veré este fin de semana para otra lección Bien, gracias, Peter Mejórate, chavo ¡Hola, chicos! ¡Hora de otro episodio muy especial! ¿Listos? ¿Tienen palomitas? ¡Consíganlas! Gracias al troyano que le puse a tu traje hace tiempo Solo podrás usar dos accesorios ¡Y no hagas trampa! Voy a seguirle la corriente ¡No te metas contigo! ¡Avención! ¡A lo tuyo ahora! ¡Todo está listo! ¡Eso es! ¡Ya no tengo cuantos emoticonos! ¡Hagamos lo interesante con un... ¡Potabomb! ¡Toma eso! ¡Qué diablos! ¡Qué efectivo fue eso! ¡Poneme de mucho! ¡Esa sí es una pata bomb! ¡Todo terminó para ti! ¡Eso es de ser una pata bomba! ¡No te he intentado que la persona hay que hacer! ¡Poneme de mucho cariño! ¡Poneme de mucho cariño! ¡No te pagaste nada! ¡Eso es de plástico! ¡Eso es de plástico! ¡Poneme de mucho cariño! ¡Eso es de plástico! ¡Mira! ¡¿Qué? ¡Ay, Dee! ¡Eres un daño! ¡Qué postre! ¡Cómete esto! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira cómo se suelten! ¡Oh, oh! ¡No olvides el photobomb! ¡Sí, vamos! ¡Ah, vamos, vamos! ¡Ah, funcionó! ¡Los del gobierno van a ver esto en mi canal! ¡Qué diablos! ¡Qué de vos! ¡Permanezcan firmes, ingratos! ¡Bomb! ¡Dob! ¡Bomb! ¡Esto te va a doler! ¡Esta sí es energía! ¡Mira! ¡La mejor! ¡Po de favor! ¡Tengo aquí! ¡Aaah! ¡Ah! 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 ¡Qué asco! ¡Ay, échate a punto de estallar! ¡Gas increíble! Debería ponerlo en mi tarjeta de negocios. Ay, mi abuela podría hacerlo mejor. Digo, ella es una actriz profesional. ¡Listo! El código que manipulé en el troyano de Skrubal ya recolectó suficientes datos para rastrear su ubicación. ¡La tengo! ¿Están transmitiendo? Bueno, supongo que tengo que ir a... ¿Pero qué? ¡Ay, por Dios, no es cierto! ¡Deberías ver tu cara! No estás aquí. Debí imaginarlo. Tu pequeño código era lindo. ¿Pero realmente pensaste que yo, la reina de los memes, te dejaría atraparme? Tenía algo de esperanza. ¡Qué risa me das! Sabes que soy la fan número uno de Spidey, pero si colaboramos en la vida real ahora, ¿cómo llegaremos a la tercera temporada? ¿Y qué tal si... no? ¡Ay, no digas eso! Estoy segura de que te veré pronto. ¡Disfruta tu fiesta de clausura! ¿De... clausura? ¡Te mataré! ¡Vamos! ¡Acabemos con esto! ¿Ustedes ven el canal de Scrubble en la cárcel? ¡No esquivarás! ¡Que no los intimidea! ¡Granada al aire! ¿Por qué no nos desconectamos por hoy? ¡No dejen que ataca a nadie más! ¡Quítamelo! ¡Toma esto! ¡Eso no te prepara! ¡Oh, Vaja, Vaja! ¡Gracias! Creo que eso fue lo último de Skrubble por ahora. Tengo que averiguar cómo encontrarla. O Internet no será lo único que rompa.